sí ya nos estamos preparando empezó con los uniformes si ya tengo algunas otras cosas como útiles escolares libretas algunos colores plumones cuántos hijos tiene uno nada más y cuánto se ha gastado aproximadamente de puros útiles hasta ahorita dos mil pesos más la inscripción calzado ahorita vamos a ver los uniformes el calzado no ha optado por reciclar algunos cuadernos pues sí también también lo hemos pensado